¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Cabado y esto es Educación y Sociedad. ¿Qué tenemos hoy? ¿Estudiaste periodismo? ¿Estudiaste alguna carrera relacionada con la comunicación? ¿Y querés especializarte en todos los nuevos medios? ¿Querés hacer una especialización en periodismo digital? Bueno, el director de la especialización en la Universidad Abierta Interamericana, el Magister Guillermo López, nos va a contar quiénes la pueden hacer, qué carreras pueden hacer y cuánto dura esta especialización. También, como todos saben, en el país hay un enorme faltante de programadores. Si vos no querés hacer una carrera universitaria, pero querés capacitarte en el área de programación, Cristian Patiño, una persona muy, muy joven, fundó Coder House y nos va a contar cómo puedo capacitarme, qué cursos tienen, qué duración tienen. Bueno, todo eso en unos minutos. En la segunda parte del programa vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar, bueno, todos sabemos que estamos viviendo en una sociedad muy violenta, que hay mucha violencia en las escuelas, en las familias, y tenemos al doctor Norberto Garrote, que es el director del Hospital General del Niños y es el que está a cargo de la especialización en violencia familiar de la Universidad del Museo Social Argentino, a la que, como digo siempre, todos conocemos por UNSA. Él viene también con el doctor Miguel Javier Indart, que es el coordinador de esta especialización. Y bueno, con ellos vamos a hablar también de si se puede prevenir, si hay algún tipo de prevención, y quiénes, por supuesto, pueden hacer esta especialización. Y como colorario del programa, tenemos, lo digo con mucho orgullo, porque alumnos de la Facultad de Derecho de la UBA, de nuestra querida universidad, han ganado un premio internacional, le han ganado a universidades como Harvard y como Yale, pero eso lo van a contar ellos después de la pausa. Gracias por ver el video. Bueno, estamos con el Magíster Guillermo López, bienvenido. Muchas gracias. Guillermo, hacía bastante gracia. Hace un tiempo que no venía por acá. Bueno, vos sos director de la especialización en periodismo digital. Me interesa mucho saber, porque todos sabemos que en el periodismo, o sea, hay mucha gente que no tiene carrera de grado, y que, bueno, era un oficio anteriormente, digamos que la carrera de la licenciatura en periodismo, podemos decir que es relativamente nueva, y también hay mucha gente que ejerce el periodismo y tiene otras carreras de grado, hay muchos abogados, hay muchos licenciados en ciencias políticas. Contanos vos esta especialización, ¿quiénes la pueden hacer? Es una especialización bastante nueva, enfoca puntualmente en medios digitales. Exacto. Pero contalo vos. Bueno, la especialización es una especialización, como decís vos, bastante nueva. Es importante señalar que tiene acreditación con EAU, esto está validada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es una carrera de posgrado. Es una carrera de posgrado. Por lo cual, para poder acceder a ella hay que tener un título de grado, que no necesariamente tiene que ser de periodismo o de comunicación, como decías, con solo tener una carrera de grado, aunque sea de otras áreas, o aquellas personas que tienen una especial preparación por haber ejercido el periodismo, la comunicación, haber trabajado en empresas, en relaciones públicas y demás, pueden acceder a realizarla. Y está basada fundamentalmente en contenidos y nuevos medios. Esto es, hoy tenemos no solo los medios digitales, sino todas las redes sociales. Redes que para generar conversaciones, para que un community manager las pueda llevar adelante, a su vez necesitan de contenidos. Y en eso es en lo que nos basamos. Y ustedes también tienen una tecnicatura, refería a esta que tiene mucho éxito. Exacto, es una tecnicatura, está en la Facultad de Tecnología Informática, una tecnicatura en Administración de Comunidades Virtuales, que sería lo que todo el mundo... El famoso community manager. El community manager. Pero, para ponerlo en términos más académicos, es eso, Administración de Comunidades Virtuales. Y te pregunto, ¿no? Vamos a volver a la especialización. Vos tenés que tener mínimo una carrera de grado, porque esto es una carrera de posgrado. De posgrado. Debes tener que tener conocimientos amplios, bueno, de computación, de informática. Mira, con respecto a eso, no, porque hay mucha gente que está haciendo determinadas actividades y no tiene esos conocimientos, entonces nosotros lo que tenemos dentro de la especialización es, según el perfil del alumno, algunos cursos nivelatorios que los ponen en carrera rápidamente con aquellos que sí ya vienen realizando algún tipo de actividad. ¿Y qué edad promedio tenés que la está haciendo la especialización? ¿Y de qué carrera? ¿Son más periodistas? ¿Son más del mundo? Mirá. ¿La licenciatura en Comunicación? ¿Relaciones Públicas? Porque esta especialización es nueva, pero ya tiene unos cuantos años. Sí, tiene la acreditación desde el año 2008. Ah, bastante. Va a ser 10 años el próximo año. El año que viene. O sea, que tiene... Porque una especialización son dos años. Dos años. Dos años. Y contanos después cómo se termina. Pero contanos, ¿de qué carreras es...? Bueno, fundamentalmente la gente relacionada al ámbito de la comunicación. Esto es relacionistas públicos, publicidad, licenciados en periodismo y en comunicación social. También se acercan de otros ámbitos. A veces aparecen abogados, psicólogos. Claro, porque hay muchos abogados ejerciendo el periodismo. Y también hay en los medios, hay muchos médicos que hacen periodismo realmente. Exactamente, periodismo científico es como que en los últimos años ha hecho explosión. Ahora, por ejemplo, tenemos una alumna que está terminando, que su trabajo final es sobre periodismo digital y salud. Divulgación... Que es muy importante. Sí, de los medios digitales. Eso te iba a preguntar. O sea, en general todos sabemos que todas estas carreras de posgrado, pues una carrera, se terminan con un trabajo final. Exacto. ¿Cómo es en este caso? ¿Es una tesis? Exacto. Este trabajo, si bien es un formato de tesis, a lo que apuntamos es a que tenga un alto valor práctico. Esto es una propuesta de proyecto que pueda ser implementada. Y ha habido diversos tipos de planteamiento por parte de los alumnos. O sea, es un trabajo de investigación prácticamente. Es un trabajo, a partir de un trabajo de investigación y de una hipótesis, es una propuesta de realización. Por ejemplo, uno de los últimos egresados, su trabajo de investigación tuvo que ver sobre las noticias de último momento, los breaking news y las redes sociales. A partir de esa investigación propuso, y está llevando adelante, la programación de una app, una aplicación para teléfonos celulares únicamente con noticias de último momento. Buenísima, te digo, para los periodistas realmente, porque aparte estás todo el tiempo con el teléfono. Sí, muy interesante las propuestas de los alumnos, ¿no? Y ahora yo te pregunto, ¿no? Siempre, cuando uno era más joven, bueno, yo tengo ya muchos años y muchos años en esta profesión, era como que la gráfica era, el periodismo de gráfica era el más, ¿cómo decirlo? El más calificado. O sea, era el que tenía mayor jerarquía. Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hay algunos periodistas que te dicen que el diario, en formato de papel, va a desaparecer. Yo creo que no, realmente creo que va a convivir con el diario digital. Pero vos, desde tu opinión y desde tu experiencia, porque la verdad es que hoy no ves a ningún chico de 18 o 20 años con un diario de papel, aunque estuye periodismo. O sea, hay como una tendencia, vos sos un especialista en el tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, evidentemente, no solo en lo periodístico, sino que en general la tendencia es a leer textos de menor extensión. Lo que no quiere decir que no haya experimentos o proyectos exitosos con lecturas largas en soporte digital. Ah, pero en soporte digital. O sea, ya no se lee el libro, digamos, de papel, sino que lo lees en la computadora. En la computadora. O sea, que la mayoría tienda, en un sentido de contracción de la lectura, de escanear lo que se lee, no quiere decir que no haya, como vos decís, un porcentaje de gente menor, pero que sigue prefiriendo textos largos, de investigación, de mayor reflexión. Hoy conviven esos formatos. Y lo que te dicen también muchísimos rectores, vos sabés que acá por este programa hay una cantidad de rectores, es lo mal que redactan y que escriben alumnos universitarios. En periodismo es muy importante saber redactar bien, claramente, fundamental. ¿Eso cómo lo ves vos, Guillermo? Sí, ahí hay un problema de base que viene arrastrando la formación secundaria. Pero no tiene que ver también porque uno escribe diferente con el WhatsApp y con todas las redes, como que se acortan las palabras. No, pero lo que sucede es que una cosa es el intercambio diario, que sí, de alguna manera te va llevando a eso, pero cuando uno está en función profesional, no puede evitar. Yo puedo ser un médico y decir, bueno, pero es todo rápido, yo no me lavo las manos antes de hacer una intervención. Bueno, pero si estás en función profesional, tendrás que dejar de lado las cosas habituales del día a día y ejercer la función. En este caso, lo que hacemos es hincapiése en esto, es decir, bueno, sí, hay toda una serie de cuestiones que hacen a que se cambien los modos y los usos. Pero, digo, el periodismo, sea digital o no, es el periodismo de toda la vida. Yo no puedo dejar de chequear porque ahora es todo rápido. Me dijeron algo, lanzo la noticia. No sé si es verdad o es mentira, pero primero. Bueno, eso es lo que acabas de decir. El periodismo, sea digital, gráfico, como sea, hay que chequear. Yo, mi rol lo tengo que desempeñar correctamente, independientemente del medio en el cual esté trabajando. Exacto. No, está clarísimo. Creo que nos queda poquito tiempo. Quiero que me digas si aparte se pide una experiencia laboral previa. O sea, yo me recibo de licenciado en comunicación o en relaciones públicas o licenciado en periodismo y quiero hacer la especialización en medios digitales. Yo creo que es conveniente tener una experiencia laboral previa, pero eso no me limita. No, no es condición porque nosotros tenemos... ¿Cómo se ingresa la especialidad? Claro, tenemos. O sea, se ingresa primero con una carta de presentación, antecedentes y entrevista con el director. Ah, mirá. Para ver si realmente es lo que está buscando. Para ver si las expectativas que tiene el alumno, futuro alumno, se condicen con nuestro perfil y lo que nosotros ofrecemos. Correcto. Porque, como yo te decía, yo también dirijo una tecnicatura y una diplomatura y a veces la formación va más por algunas cuestiones más puntuales que no son exactamente lo de la especialización. Claro, la especialización es una carrera, son dos años y un trabajo final. Y me queda muy poquito tiempo, pero me lo dejas picando. O sea, en las diplomaturas hay todo como un área como gris, porque algunas universidades la tienen en el área de posgrado donde te exigen una carrera de grado y muchas universidades la tienen en el área de extensión universitaria donde no es necesaria una carrera de grado. Ustedes, esta diplomatura, ¿cómo la tienen? Nosotros tenemos armado de esta manera, para aquel que se quiere especializar en general en redes sociales y en periodismo digital, tenemos la diplomatura para quien no tiene una carrera de grado, la tecnicatura para quien quiera hacer un grado y la especialización para quien quiera hacer un posgrado. Para redondear porque me están haciendo señas. Si vos sos un periodista de oficio con muchos años de experiencia y te querés especializar pero no tenés la carrera de grado, te dan la posibilidad de hacer una diplomatura en todas las nuevas tecnologías. Si tenés una carrera de grado y querés hacer un posgrado, tenés la especialización y si querés hacer una técnica, o sea, tenés todo lo cual, todo el espectro. Un placer haberte tenido como siempre en el programa. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Cursá como quieras, online o presencial, y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uai.edu.ar El futuro sos vos. Uces, parte de tu historia. Uces, parte de tu historia. www.uai.edu.ar Bueno, y ahora estamos con Cristian Patiño, ¿qué tal? Bienvenido a Educación y Sociedad. Muchas gracias. Te voy a estudiar claramente, sos muy jovencito. Y vos sos fundador del CEO y CEO de Corder House. De Corder House, así es. Bueno, contanos un poquito en el país, hay un faltante programador, es realmente importante, tengo entendido que, bueno, en todo nuestro país, ¿y cómo puedo hacer para capacitarme si no quiero hacer, digamos, algo del tipo formado? Claro. Contalo vos. Bueno, como bien dijiste, nosotros, hay una gran, digamos, demanda por estos perfiles y también por eso nosotros nacimos. Nosotros lo que brindamos son cursos presenciales, aproximadamente entre dos meses y seis meses. Ah, cursos cortos, relativamente. Relativamente cortos, donde no importa si tienes experiencia o no, puedes empezar, tampoco independientemente de tu edad, y en dos a seis meses, como dije previamente, puedes conseguir un trabajo a nivel junior, ya te puedes insertar en el mercado laboral. Obviamente son cursos bien intensivos. Pero debe tener una carga horaria, lo que te iba a decir, una carga horaria muy, muy fuerte. Sí, en nuestro caso son siete horas semanales, pero también recomendamos siete horas adicionales para que practiquen en sus casas. Nosotros les mandamos proyectos, les damos soporte online para que también sigan en sus casas y sigan trabajando. Entonces serían catorce horas. ¿Y cuál es el mínimo de conocimientos de computación que tengo que tener como para que este curso me sea relativamente amigable, por decirlo de algún modo? Básicamente, o sea, saber prender una computadora, navegar por internet, por un explorador de internet. A ver, digo, lo que un chico sale del secundario sabiendo, y mucho antes hoy también, es lo mínimo. Con eso vos haces un curso de seis meses y sabés programar. Exactamente. A un nivel junior, obviamente, pero ya te puedes insertar. ¿Qué es un nivel junior? ¿Nivel uno, digamos? Nivel uno, o sea, en una empresa, empiezas tu carrera como programador desde el primer nivel, digamos. Obviamente también depende mucho de la persona. A la persona le tiene que gustar, tiene que practicar. Pero sí, de hecho, un 80% de nuestros alumnos viene con cero experiencia y nosotros los capacitamos desde cero hasta listos para trabajar. Están en red en todo el país, están solo en capital, ¿dónde están? Y después me interesa mucho saber qué promedios de edades estás trabajando. Porque todo lo que es computación y programación, uno automáticamente piensa 20, 25 años, no sé, y por ahí resulta que no. Sí, acá en Buenos Aires estamos distribuidos básicamente en toda la capital, desde el norte, desde Vicente López hasta el microcentro, básicamente en casi todos los barrios. Estamos también en La Plata y además Argentina estamos en Uruguay y en Chile. Esta es una empresa que abarca varios países. Exactamente. Y el objetivo es para final de año estar en todas las ciudades más grandes de Argentina, en Córdoba, Rosario, Mendoza, etc. ¿Qué perfil de edad tenés? Son perfiles universitarios entre 25 y 35 años, digamos, pero hemos tenido a todos, chicos desde 16 años hasta personas de 50, 60 años. Tengo una pregunta. En general, ¿son chicos o gente que está haciendo una carrera de grado, son profesionales que aparte están adicionando este curso de programación o hay gente que lo está haciendo para después, bueno, que este sea su medio de vida? Totalmente, ambos. Tenemos diferentes perfiles, también emprendedores y demás, pero, digamos, la mayoría de los alumnos son profesionales que, digamos, el avance de toda la tecnología y también sus carreras los han obligado a especializarse más. Por ejemplo, diseñadores gráficos, que hoy en día, si no sabes programar en algo, en lo más mínimo... Sí, una web todo el mundo tiene, todo profesional la tiene y la que tenés que actualizar todo el tiempo realmente. Totalmente. Pero eso lo contratás. Contratás un community manager, lo tercerizás en general. Sí, pero, o sea, hoy en día, por ejemplo, un diseñador ya se le pide que sepa diseñar y aparte que te programe la página web. Entonces, tenemos muchos diseñadores que vienen a aprender a programar por eso. Entonces, son ya profesionales... Vos me estás diciendo diseñadores gráficos que tienen que aparte aprender a programar la página web. Exactamente, porque en sus trabajos se lo están pidiendo. Entonces, necesitan seguir especializando. Yo pensé que en la carrera de diseño gráfico te enseñaban a hacer una página web y a programar una página web. Creo que está claro lo que te estoy diciendo. Sí. Vos me estás diciendo que no necesariamente. A veces es muy básico totalmente. O las empresas donde trabajan se especializan solamente en el diseño gráfico, en diseñar nada más. Entonces, ahora cada vez más les piden aprender a programar. Bueno, es que es un mundo que avanza realmente a una velocidad muy grande. Yo soy una convencida que aparte programación debiera enseñarse desde los colegios. Pero vos sos extranjero. ¿Dónde te has capacitado? Sí, es una vez que me dio raro. Nací en Estados Unidos, pero me crié en Venezuela. Y después volví a Estados Unidos. Ahí hice básicamente toda la secundaria. Y acá en Argentina me vine a los 17, 18 años e hice la universidad. Más que a poquito tiempo no puedo dejar de preguntarte cómo vos hiciste la universidad en Argentina. Sí. Y estudiaste tu secundaria en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, ¿cómo ves la educación hoy acá? La verdad que es muy buena. Sobre todo también la educación pública. La verdad que veo que se están, digamos, tratando de como adaptar. Si bien a la universidad, las universidades como que les cuesta un poco más. Y por eso también nació Coder House. Para tratar de, digamos, de adaptarnos más rápidamente a lo que el mercado necesita. La verdad que veo signos positivos. Sobre todo el gobierno está tratando de impulsar más lo que es la programación desde una corta edad. Así que la verdad que... Muy fuertemente. Se está trabajando como para capacitar a la programación porque realmente hay un faltante muy importante. Pero realmente yo te felicito porque conozco tu institución y la verdad que trabajas muy bien. Porque aparte sos muy joven y has apostado a un emprendimiento. Y nada, bueno, que se acerquen para capacitarte. Un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Bueno, estamos en el aire. Ahora estamos con el doctor Norberto Garrote. Bienvenido a Educaciones y Sociedad. Y el doctor Miguel Javier Indart de Arza. Creo que lo dije todo bien. Usted es la primera vez que está en el programa. Bueno, un placer, realmente un orgullo tenerlos a los dos. Creo que los conoce la audiencia. Y hoy vamos a hablar específicamente de la especialidad en violencia familiar. Que usted dirige y usted coordina muy bien. De la Universidad del Museo Social de UNSA. Bueno, cuéntenos, doctor. Violencia familiar. Estamos complicados, ¿no? Los argentinos como sociedad. En realidad me parece que la carrera a propósito de la convocatoria que está planteando la Universidad del Museo Social es una salida necesaria para la formación apropiada de los profesionales que quieran trabajar esta problemática. Que hoy en día está tan vigente que nos conmueve a todos, pero que debemos ocupar un espacio para salir de la conmoción y aproximarnos a trabajar puntualmente estas cuestiones. Intentando varias cosas. No solamente correr detrás de los acontecimientos ya ocurridos y seriamente ocurridos, como lo que vemos habitualmente en los medios gráficos y televisivos, sino también teniendo la posibilidad de hacer prevención. De lo contrario, este... ¿Se puede hacer prevención de la violencia? A ver, ¿qué sería una campaña de prevención? Disculpe mi ignorancia. Hay distintos niveles de prevención. Existe la prevención primaria antes que el hecho ocurra y ahí garantizar y jerarquizar el vínculo primario, digo, en niños de corta edad, el contacto con su madre, alentar a la madre a que tenga un vínculo positivo, teniéndolo, conteniéndolo y jugando adecuadamente y atento a las necesidades que tenga el niño y la niña y luego, más adelante, el adolescente. Sí, claramente. Y después tenemos otros episodios de prevención, pero que ya estamos actuando detrás de los acontecimientos, como dijo el doctor Garrote, la prevención secundaria en cuanto a la detección precoz, cuando ya la instalación de la situación violenta haya ocurrido. O sea que va a haber consecuencias. Y después tenemos la prevención terciaria de rehabilitación de aquellas consecuencias del fenómeno violento. A ver, ¿la violencia se da de la misma forma en todos los extractos sociales o hay características acorde al nivel sociocultural de cada persona? Sí, es importante por ahí tener en claro lo que usted planteaba antes de iniciar la conversación, vinculado a que la violencia nos está cruzando a todos. Y, bueno, lamentablemente estamos naturalizando un fenómeno violento. Estamos naturalizando la violencia como un modo de resolver conflictos. Y en todos los niveles. Grave lo que me está diciendo. Sí, lamentablemente es así. No debiera ser algo natural. No debiera. No debiera. No debiera. Pero lo naturalizamos en tanto, lo tomamos como algo que ocurre, y que ocurre cotidianamente. Y si nosotros nos ponemos a hacer una observación puntual, lo que es subirse arriba de un colectivo, un medio de locomoción, viajar conduciendo un automóvil en la calle, sin ir más lejos eso, vemos cómo se despliega violencia en cada uno de esos ámbitos. Y por parte de todos. Acá no estamos hablando de clases sociales. Lógicamente que cada uno, de acuerdo a su entorno, va a ejercer violencia de maneras diferentes. Eso lo decía, doctor, porque la violencia física claramente, o sea, deja secuelas que son muy fáciles de visualizar. Pero hay una violencia que yo digo que son los famosos latigazos verbales, ¿no? O sea, una violencia verbal muy fuerte, que hoy se ve mucho, tanto en los medios, lamentablemente, como entre los adolescentes, que no te dejan una cicatriz, pero te dejan por ahí heridas emocionales muy profundas. No sé cómo se maneja eso, o cómo se puede prevenir para que eso no pase. No, el tema es, hay que diferenciar lo que es el conflicto en sí, que es constitutivo el ser humano. Todos tenemos conflictos, conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales, y la forma de resolverlos. A veces hay que diferenciar lo que es la violencia, que es el abuso de poder, es imponerme yo a mi razonamiento y querer no escuchar al otro, y querer... Que no tenga empatía por el otro. No tener empatía, esa es la gran deficiencia que está en el fondo de estas situaciones, y querer imponer a cualquier modo, descalificándolo, insultándolo, humillándolo. Que eso hoy se ve, es como usted bien dijo, como que se ha naturalizado eso realmente, y eso genera una marca emocional, que bueno, no te ves una cicatriz, pero la llevas a cuesta. Totalmente. Pero, por eso, volviendo un poco al planteo de la prevención y la importancia desde el trabajo en el encuentro madre-hijo temprano, este, en todo caso, esa es la base de sustentación de la capacidad empática posterior. Una madre que no tiene empatía con un chico, difícilmente el chico va a ser luego empático a la hora de insertarse en el jardín y interactuar con otros. ¿Verdad? Entonces, de ahí la importancia y la trascendencia de no ser ignorado. Usted planteaba la violencia verbal, ¿sí? Que impacta, hiere y no deja marcas. ¿Sí? En todo caso, las marcas son... Las visibles, lo vemos, ¿no? Exactamente. Porque marcas claramente... Las marcas son... Claro, las marcas es en el aparato psíquico. Pero la ignorancia es otra de las terribles improntas negativas que tiene muchas veces un individuo. El hecho de ser ignorado, de no ser reconocido, de permanecer aislado, es un nivel de violencia muy grande que se ejerce. Que no te embolilla, que no te inviten, o sea, después en el colegio que no te inviten a los cumpleaños, por ahí que seas el único que queda fuera de un grupo. Porque hay una determinada edad donde pertenecer es muy importante. Exactamente. Disculpe, lo he interrumpido. No, 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 no. Pero iba a cuento de que estas son las bases de sustentación después de cuestiones no resueltas en tiempos tempranos que terminan haciendo eclosión en la edad, en la adolescencia, en la edad adulta. Entiendo bien lo que usted me esté diciendo. Usted tiene una larga trayectoria en el hospital, claramente. O sea, ¿y usted puede decir por cómo esa mamá se conecta con ese bebé si ese chiquito va a tener problemas posteriormente? ¿Es así? ¿Están así? Es así y es así también la vivencia que el chico tiene en el devenir de su infancia dentro de un hogar con serios conflictos o compartiendo la violencia que ejercen los padres. ¿Cierto? Entonces, si nosotros nos atenemos a cuáles son los antecedentes que tienen muchas, este, hablamos de la violencia hoy ejercida contra la mujer y la que padece la mujer. Y si nosotros vamos a, en muchos casos, al historial de estas mujeres, vamos a tener que ver muchas veces con suma tristeza que su infancia y adolescencia transcurrieron muchas veces en medios sumamente violentos, donde no fueron tenidas en cuenta, donde estuvieron resignadas a soportar situaciones que no merece un chico en su crecimiento y desarrollo. Que en realidad no se vea ningún ser humano. Nadie. Porque yo estoy absolutamente convencida que un ser humano que crece sin amor en la primera infancia es como que crece sin piernas para andar a la vida. O sea, lo digo de una manera muy brutal, ¿no? Pero es muy difícil caminar con seguridad por la vida si no has tenido esa contención ni ese amor que realmente todos necesitamos, ¿no? Porque sin amor un bebé se muere. Exacto. Doctor, esto me lleva a pensar que en esta... Ahora vamos a ir puntualmente a la especialidad que brinda esta universidad que creo que es única en el país. La parte es una universidad que tiene la carrera, la licenciatura en servicio social que anteriormente se llamaba asistente social donde supongo que esto está muy entrelazado, ¿no? Porque, bueno, se deben trabajar mucho con todo el tema de asistencia social pero coméntenos usted, por favor. La carrera es una carrera de posgrado desarrollada en la Universidad del Museo Social Argentino que fue la primer universidad que tuvo esta carrera de trabajo social y me parece que es importante el desarrollo y el abordaje de una carrera de especialización en violencia intrafamiliar con las connotaciones también no solamente tiene connotaciones sociales sino connotaciones jurídicas, connotaciones médicas y psicológicas. Claro, abogados con todo el tema también de la opción que acá lleva tanto tiempo y que realmente eso debiera por lo que usted acaba de decir porque es tan importante esos primeros años para el resto de la vida, ¿no? Pero le interrumpimos no, y también digamos esta carrera intenta abarcar todas las situaciones de vulnerabilidad o campos donde se desarrollan ellos entonces hacemos hincapié en la violencia de género en el maltrato infantil en la violencia a la tercera edad en la problemática del hombre violento o el hombre que ejerce violencia porque en este abordaje social e integral que uno intenta muchas veces quedan excluidos de tratamientos y de abordaje los hombres que ejercen una conducta violenta no se ve el tiempo me quedo preguntarle lo que algunos psicólogos llaman el violento pasivo ese papá que no contesta el celular y no pasa a buscar los chicos o sea eso es una moda de violencia pero que no tenés casi herramientas para defenderte porque no te está atendiendo por eso eso tenía que ver con la ignorancia pero a propósito de la oferta de la de la especialización y atendiendo a lo que usted planteaba recién quería comentarle que esto va dirigido no solamente a trabajadores sociales o médicos sino a psicólogos abogados es decir el espectro en el que se trabaja es el interdisciplinario la idea es que desde distintas disciplinas haya un entrenamiento para trabajar en equipo y hacer un abordaje integral de estas cuestiones en hacer el tiempo la verdad a mí en lo personal es un tema que me apasiona porque como periodista a veces veo adultos periodistas que se pelean y se descalifican por televisión y me causa mucho no sé cuál es la palabra no esto no debiera pasar realmente en ninguna área los felicito les agradezco profundamente haber estado hoy en el programa muchas gracias por la invitación ustedes no se vayan que el programa sigue ¡Gracias! Para empezar o terminar tu carrera La Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos Cursa como quieras, online o presencial Y pagas hasta el 50% de la cuota Kennedy Más, el mejor plan para vos Estés donde estés Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos Uses, parte de tu historia ¡Gracias! Bueno, ahora estamos con Jimena Pozleman Lo pronuncié bien, Jimena Sí, decime que sí Y Alan Feller Bueno, primero los quiero Refelicitar, como dicen ustedes Porque han estado en una competencia internacional De derecho humanitario Y le han ganado universidades como Harvard Pero cuéntenlo a ustedes Bueno, vamos Bueno Esta es una competencia de derecho internacional humanitario Se hizo en Borghomi, en Georgia, en Europa Y bueno, sí, competimos contra otras 47 universidades Entre ellas Harvard Otras conocidas como Yale Geneva Academy Science Poe Digamos, universidades que participaron Algunas en inglés La gran mayoría, incluida la UBA Y algunas en francés también Ah, mirá Sí, era, digamos Había tres grupos En los que se competían en las rondas preliminares Dos en inglés Y una en francés Ustedes manejan perfectamente el inglés técnico Debe ser Porque no es lo mismo saber un idioma Que saber un idioma técnico, ¿no? Claro, totalmente En lo que es derecho internacional humanitario Si fuimos en nuestra preparación Que duró seis meses Estuvimos perfeccionándonos con esos términos Adquiriendo un vocabulario Si los tres teníamos cierto aprendizaje previo Pero que con los recursos que la universidad puso a nuestra disposición Digamos, y todo el apoyo que tuvimos durante ese tiempo Pudimos perfeccionar mucho el idioma Para poder estar ahí afilados A pesar de que sea nuestra segunda lengua Pudiendo competir con gente que lo maneja con naturalidad Claro, muy difícil ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí compitiendo? ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención? A ver Bueno, tuvimos una semana Llegamos un sábado Las rondas fueron de lunes a jueves Y después la semifinal y la final fue el viernes Y ya el sábado nos fuimos O sea, fue una semana completa Creo que lo que a uno más le llama la atención de esta competencia Es que si bien es una competencia Y obviamente hay que competir Alguien quiere ganar Siempre, bueno, hay un ganador Es muy cooperativa O sea, los equipos están dispuestos a conocer gente de todos lados del mundo Uno desayuna, almuerza y cena Con personas de todas partes del mundo Que tienen ganas, digamos, de conocer otras culturas De sociabilizar Que no están con ánimo de competencia En el mal sentido del término, digamos No, no, o sea, de colaborar, digamos Y aparte, es derecho internacional humanitario Es una rama, digamos Puedo decir poco conocida Estaría bien dicho si digo poco O poco abordada Y bueno, tiene mucho que ver con el involucramiento Que cada país tiene o no en conflictos armados Afortunadamente la Argentina, digamos Hemos tenido pocos, gracias a Dios Pero por ahí en otros países Donde tienen, es más parte de su realidad cotidiana Tienen una currícula más importante Acá en la Universidad de Buenos Aires Se enseña el curso de Derecho Internacional Humanitario Como opcional Pero una de las propias metas De esta rama del derecho O sea, que no es una carrera que te limita No es una materia que vos optás Si la querés hacer o no Sí, en general muchos estudiantes De la Orientación de Derecho Internacional Público Que nosotros dos Y nuestro compañero Juan Francisco Padín también Le mandamos un saludo Y no puedo venir Los tres las seguimos Jimena y Juan sí tomaron ese curso En mi caso no Pero una de las propias metas Que tiene esa rama Es la difusión, es la diseminación Hacerse conocido para que Con un objetivo de que sea más respetado Y más observado Por quienes lo ejecutan Si se quiere Aparte dicen que Derecho Internacional Público Claramente yo no soy abogada Es una de las materias más difíciles de la carrera Y dicen aprobé Internacional Público Y ya me doy por recibido ¿Es tan así, chicos? Yo creo que, bueno A nosotros quizá que nos gusta tanto Lo vivimos de otra manera Y la disfrutamos un montón Por lo menos en mi caso creo que el de todos Sí es cierto que uno está acostumbrado Al ámbito interno Cómo funcionan acá Los tribunales Las cosas con las que está Más familiarizado Y sí, al principio Cuando uno empieza a escuchar El vocabulario Las instituciones Los institutos Del Derecho Internacional Público Hasta que se acostumbra Es más complicada Como me asusta un poquito Claro, al principio decís Bueno, que sé esto Es un mundo aparte De nuestra carrera Pero la verdad Para mí es Es de las materias más lindas que tiene Pero bueno Es opinión personal O sea que vos Comparto Pensás dedicarte a eso Ambos piensan Dedicarse A Derecho Internacional Público O realmente A Derecho Internacional Público Humanitario Bueno, creo que a los tres Nos gusta mucho El Derecho Internacional Público Tiene muchas ramas Una de ellas Es el Derecho Internacional Humanitario Si bien los tres Compartimos mucho Esta pasión Por el Derecho Internacional Por ahí cada uno Prefiere una De distintas ramas Tal vez uno de Juan Es uno que le gusta mucho más Lo que es medios Y métodos de combate Nosotros más El Derecho Internacional De los Derechos Humanos Pero creo que sí Los tres Tendríamos ganas Tal vez de desempeñernos En algún futuro Como asesores del Estado En esta materia O representantes Ante un organismo internacional Son distintas Hay un abanico De opciones que se abre Y que los tres Como tenemos muchas ganas De emprender ese camino ¿Cuál ha sido el premio? A ver Que el momento del premio Ustedes se lo esperaban Que iban a ganar Cuenten un poquito Eso Yo siempre digo lo mismo Cuando nos preguntan Si lo esperábamos Lo cierto es que no Porque uno va ahí Con un montón de expectativas Llega Se encuentra con esas universidades Súper reconocidas Renombradas Y dice Esto es imposible de ganar Además La UBA viene participando Desde 1999 Y lo cierto Es la primera vez Que se gana la final Entonces uno no iba Con esas expectativas De nos vamos a llevar A todos por delante Pero sí Nos pasó que Si nos fuimos sorprendiendo Con el pase a cada etapa Pero sentíamos Que nos venía yendo bien Porque lo estábamos Disfrutando un montón O sea La estábamos pasando bien Salíamos de las rondas Y estábamos contentos Decíamos Pudimos dar todo Pudimos expresar Todo lo que queríamos A veces veíamos A otros equipos Que no estaban tan contentos Con su desempeño O sea que no tuvieron Demasiado estrés Por estar con PIP No bueno No estábamos Vamos por dos carriles Distintos Sí, sí, sí Se diría que sí ¿Y alguna peleita Entre los tres Por algo Del tema académico? En general Los tres Siempre como equipo Nos llevamos excelente Y la dinámica Se fue aceitando Desde que fuimos elegidos Y durante La preparación Que duró seis meses Y allá también Si desde ya Naturalmente Entre mucha convivencia Estudio y tiempo compartido Se generan ciertos roces Pero creo que Como equipo También los pudimos superar Porque esa es La dinámica Que se plantea No lucirse individualmente Sino Colaborar Con el equipo Con otros equipos También Y un poco Esa química Es la que se refleja A la hora de actuar Y de complementarse Y ahora una pregunta Durita O sea En lo que va Este año Todos sabemos Los resultados De las pruebas Aprender los resultados A las pruebas PISA Y a pesar de todo eso De una universidad Tan grande Como la UBA Y con tantas vicisitudes Como tienen todas las universidades De gestión estatal Han ganado un premio Que le han Ganado a las universidades Podría decir Más prestigiosas del mundo O sea Que cuéntenos Cuéntenme ¿Cómo ha sido Su experiencia Hace una carrera de grado En nuestra querida Universidad La UBA Y qué faltas ¿Qué ventajas le ven Y qué ventajas Hayan visto? Virtudes Y defectos Sí Bueno Yo creo que tuve O sea Siendo que tuve Una carrera espectacular En la UBA Nunca me enfrenté Con ningún problema Más allá de que sí Obviamente es una universidad Pública Le exige a uno Pasar por trámites Más burocráticos Por ahí que otras universidades Que también a uno Lo va formando Como persona Capaz de resolver Problemas Y situaciones Que se plantean A mí me parece Que eso es De gran valor Más allá de eso Desde lo que yo elegí Que es internacional público Es de las universidades Del país Que mejores profesores Tienen en la materia Más posibilidades De este tipo Como bueno Intercambios estudiantiles Al exterior Competencias Porque la UBA Participa en 11 competencias Las de derecho Y viene teniendo Resultados muy buenos Ya hace bastante Que viene como ganando Varios Varios premios Que creo que demuestra La excelencia académica Alan, cortito Se nos queda poco tiempo Bueno Comparto totalmente Lo que dice Gime Sobre lo que es la educación Creo que hay Todo un capital humano Desde hace tiempo Que se viene cultivando Cosechando Y todo esto Genera no solo el éxito Sino también La calidad que Por ahí no sale en los medios Pero que se ve en el día a día En determinados cursos Que se realizan Conferencias Investigaciones Digamos Hay mucha pertenencia Y creo que los estudiantes En general Le estamos muy agradecidos A la universidad pública Que nos pueda dar todo esto Y hacer lo nuestro Para poder seguir Seguir manteniendo Esta calidad Tan alta que tiene La verdad que es un orgullo Realmente me ha encantado Tenerlos en este programa Y como yo les digo Siempre Ojalá Que aparte El país Le brinde las oportunidades Como para que puedan Desarrollarse Tanto en su vida Profesional Como en su vida Personal Realmente Mis sinceras felicitaciones A ustedes Mis sinceras felicitaciones A la decana De la facultad de derecho Que es una mujer O sea Realmente A quien Bueno Nada Lo mejor para ustedes Y bueno Esto nos llena de orgullo Un poquito Como si lo hubiésemos ganado Seguro Muchísimas gracias Gracias a ustedes Hoy por estar acá A todos ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Chao Gracias Gracias